del acuerdo y la condecoración correspondiente. Damos lectura del acuerdo legislativo. El presidente, considerando que es relevante la trayectoria comprometida y el aporte a la cultura nacional realizada por los miembros de la banda orquesta San Miguel del Tejar, acuerda felicitar a los talentosos integrantes de la banda orquesta San Miguel del Tejar de la parroquia Yarukí, Cantón Quito, provincia de Pichincha, con ocasión de conmemorar el centésimo cuadragésimo segundo aniversario de creación y ponderar su enriquecedora carrera musical imbuida de singular vocación y sentido de pertenencia. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador Doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural que distinguirá al pavión de la agrupación y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, a los 23 días del mes de agosto de 2022 suscribe el doctor Virgilio Sáquez, el Espinoza, presidente. Hasta ahí la lectura del acuerdo correspondiente. A continuación procederemos al acto de entrega formal. Gracias. Gracias. Por último, contaremos con la intervención del señor Frank Vargas Caspi, director de la banda Orquesta San Miguel del Tejar de Yaruquí. Buenos días, buenas tardes, doctora Marcela Holguín, presidenta encargada de la Asamblea, señoras asambleístas, representantes legítimos del pueblo, agradezco a nombre de la banda San Miguel del Tejar de Yaruquí y del pueblo yaruqueño este reconocimiento que se hace a una banda que cumple 142 años de existencia y de trayectoria, gracias Gabriel Guayasamín, nuestro tatarabuelo que dejó cimentado este bello arte en la familia y en mi pueblo yaruqueño. Las bandas representamos indudablemente la identidad de los pueblos y somos los responsables del rescate y difusión de la música nacional. Pero además representamos una fuente de trabajo para varias familias que encuentran y que se viven de la música. El sector musical, uno de los más golpeados en la pandemia, ha sido uno de los últimos en recuperarse. Ojalá que desde esta legislatura y desde el gobierno central se trabaje en beneficios sociales para todo el gremio artístico. Las autoridades no pueden permitir que las bandas de pueblo desaparezcan. Eso significa también incentivar el desarrollo económico musical de sus integrantes. Nuestro agradecimiento sincero al doctor Luis Rivadeneira Jatiba, historiador imbabureño, quien con su investigación ha determinado el tiempo de existencia de esta centenaria institución musical. También el agradecimiento al asambleísta Marlon Cadena por habernos ayudado para obtener esta mención. También quiero dar un saludo a mi pueblo yaruqueño, a sus autoridades, a las reinas que nos han acompañado, a la doctora Patricia Osorio, presidente del GAD y consejera provincial, y a los señores vocales aquí presentes. Mi compromiso como director de la banda es no permitir que la música nacional desaparezca y que las nuevas generaciones se sigan formando musicalmente. Al Centro Cultural Nucanchi Yuya, gracias por acompañarnos también. Que este reconocimiento sea a la música nacional y a todos los compañeros que día a día trabajan en esta dura profesión. ¡Viva Yaruki! Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Frank Vargas Caspi, director de la banda Orquesta San Miguel del Tejar de Yaruki. De esta manera, señora presidenta encargada, señores asambleístas, hemos concluido con el acto de entrega de la condecoración Asamblea Nacional, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural, conforme el punto del orden del día. ¡Gracias! Gracias.